¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Uno de los mensajes que más me mandan es Mándame un saludo en tu vídeo, mándame un saludo Mi sueño es que me mandes un saludo Joder, está jodida la cosa, eh Vamos bien Que tu sueño sea que yo te mandes un saludo Está jodido, eh A ver, yo siempre pienso en ustedes Y estaba preguntando a ver ¿Cuál sería la mejor forma de mandarles un saludo? Y he decidido, una vez a la semana haré este tipo de vídeo Será un vídeo de no solo mandando saludos Sino riéndome con ustedes Cada semana chequearé una red social Twitter, en Natcha, YouTube, Facebook Y el de hoy, Instagram A ver, a ver, abro el Instagram Mauricio Fría, este loco El que tiene el escudo de Carbon Fiber Cabrón, no para, no para De dejarme comentarios, no para Un saludo a... ¡MAURICIO! Traje como tres sombreros de estos Tres gorras y los perdí En la maleta vi que tenía esta gorra ¿Sabes? Que me lo dio Caco El de los duros del género Voy a intentar abrir una foto así random ¿Sabes? Voy a... Porque solo va a ser una foto Y tiene que ser una foto bien cabrona Mira este, este La foto que ha causado el esguince de los dedos de muchas chicas Desde que subí esta foto Las chicas no han parado de darle al taladro con el dedo Allá abajo ¡Dios! ¡Pero qué! ¡Tío! ¡Más! ¡Muchillo! Es imposible no enamorarme de... De... Pero qué belleza Vamos a ver, vamos a ver Dejo de pollada, mira Trescientos... Tres comentarios Vamos a cargar todos los comentarios Que no para, eh No para No para de... Que no para Es sensual, por favor ¡Ja, ja, 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 ja! Otra que se quedó sin huellas dactilares En el dedillo Mira ese trasero Papu Otra Que tiene ahora y eso En los dedos Tanta curva y yo sin frenos Dice Purple Litter Girl Ese chiste lo copiaste de algún lado Porque lo he escuchado más veces Puto chino gordo Estás adicto al arroz, eh ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, no, no es que estás adicto al arroz Pero hay, hay platos que... ¿Me entiendes? Que quiero arroz Diego Fernández A ver, cabrón, este Lo tiene privado, loco Jodio caracorcho, este Jajajajajaja Ustedes son unos hijos de JN fotográficos ¿Sabes si? Coño Maluma Dice Que hijos de puta Dice Ese cuerpo sensual Te violó Ahí una cosa interesante Es que, a ver, si en Corea Si tú eres una coreana Y tú vives en Corea y como tú le pongas eso A tu... A tu artista Vas a acabar presas Que cabrones son lo que dice, se nota el gym Dice, métete en el gym Loco Dice una tía y dice, shake my head ¿Sabes? Shake my head Dice Chacho, tienes valor para subir Esa foto Este cabrón es un fan mío Loco, se llama Diego A ver, a ver, a ver, como que tengo valor Para subir esta foto A ver, a ver, a ver Pero que, pero que No puedo No puedo subir esta foto Hay algún problema Porque Este un poquito más gordito Y tenga el culo un poquito más salido Pero que hay Algún problema ¿Cómo que tengo valor, cabrón? Aspo Dicen, ño Pero que hombre tan sexy Yo necesito uno así en mi vida Nunca lo tendrá Pero cuánta sensualidad No puedo mirar Otra que le está entrando los tirones en los músculos de los dedillos Dice, ah, no mames Mis ojos A mí es más que una bendición poder sacaros una sonrisa en vuestra miserable vida No se olviden de darme un me gusta Y déjenme en los comentarios ¿Qué piensan esta serie de vídeos? Uno a la semana Díganme Y mira que no escuchan ¿Qué, qué, 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 qué problema tienen ustedes? A ver ¿Por qué no se suscriben al canal de YouTube? Subo un nuevo vídeo todos los días excepto domingo Estoy haciendo un proyecto que es 100 vídeos Y quiero mostrar al público de cómo mi vida va a cambiar después de 100 días Un poquito más de 100 días Porque los domingos Tengo que recargar la fila Para que estéis siempre al tanto No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube En las redes sociales hay muchísima más diversión Y en mi Snapchat ni os cuento Muchísimas gracias por todo el apoyo por el amor Os quiero En serio Os quiero Nos fuimos Ese culo y ese ano Le abrió los ojos al coreano Quiero manosearlo Como si fuera yo un artesano Cuando ese culo bota Un terremoto en mi mente causa Hasta mi alma lo controla Me dan ganas de comerme ese Melocotón 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 ¿Yo?